Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en esta vida Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en este mundo Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en esta vida Yo ya estoy cansada De tanto sufrir y llorar en este mundo Llegarles he cometido, amado mío, para tener que sufrir de esta manera Llegarles he cometido, amado mío, para tener que llorar de esta manera Presiento que pronto, tal vez cambie mi dolor por alegría O nadie es que diga, si ha respetado mi nombre y mi salida Presiento que pronto, tal vez cambie mi dolor por alegría O nadie es que diga, si ha respetado mi nombre y mi salida Muy pronto comprenderás, amado mío, todo sufrimiento es mi recompensa Sentiendo que no sufrí, amado mío, llorarás como lloré, arrepentido Ahora que ya todo termino, amado mío, sepultaré este mi dolor Junto a tu nombre, ahora que ya todo termino, amado mío, sepultaré este mi dolor Junto a tu nombre Junto a tu nombre, ahora que ya todo termino, amado mío, sepultaré este mi dolor Junto a tu nombre, ahora que ya todo termino, amado mío, sepultaré este mi dolor